Le están respondiendo con balas a un país que busca empatía y solidaridad. Desgraciadamente esas palabras no son conocidas por los tiranos. Estamos viviendo un conflicto. Una lucha provocada porque los colombianos nos oponemos a los intereses de nuestros gobernantes. Unos intereses por los que le toca pagar al pueblo. La codicia está acabando con las riquezas del país y a nuestros gobernantes no les importa el pueblo más que su cartera. Hay quienes afirman que todo lo que ocurre es por culpa del pueblo. Dicen, ¿qué importa que mueran algunos? Ellos mismos se lo buscaron. Pero claro, qué fácil es juzgar una situación ajena. Qué fácil es criticar lo que otros hacen cuando las reformas que realiza el Congreso no afectan de forma significativa a mi bolsillo ni a mi comodidad. En la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Pero ese derecho está siendo violado por la fuerza pública. ¿Cuándo tendrá Colombia esa paz que tanto le prometen? Colombia aún tiene muchas riquezas. Pero ¿sabes qué es lo que más abunda? Colombia aún tiene muchas riquezas.